Por más que quieras sacarnos de nuestro lugar Y piensas que solo somos un puñado de vueltas No podrás quitarnos lo que hicimos ya Ahora somos más hermanos que antes Ya no podrás mirarnos a los ojos más Nosotros somos amigos vos que solo estás Por más que quieras tapar toda nuestra voz Nunca podrás callar esta canción ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta canción! ¡Oh! ¡Esta canción! Y si después no crees lo que te estoy diciendo Mira mis pies bailando al son de este ritmo Voy a vestirme de traje aunque me veas mal Voy a saltar toda la noche sin parar de silbar Estás riendo pero yo no me voy a mojar Mis amigos me curan cuando voy a llorar Por más que quieras tapar toda nuestra voz Nunca podrás callar esta canción ¡Ey! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!